El tema de hoy es los juegos indie, y ahora estoy aquí con mi buen amigo Joseph, el creador del juego de... Inteligencia Artificial 2061 Él es el programador de este juego, y por lo que estoy viendo, le está echando muchas ganitas porque... Ahorita quiero que tú me expliques el contenido del juego, obviamente sin spoilers, quiero que me hables de forma técnica cómo empezaste, cómo iniciaste Ok, pues todo empezó cuando bajé el RPG Maker, yo ni siquiera conocía muchos juegos de RPG Maker, o sea, conocía por título pero no por el motor gráfico Empecé a hacer una especie de Pac-Man, lo empecé a probar y vi que se podía mejorar, y así empezó a nacer este juego ya como está Fue creciendo sobre sí mismo, sobre todo porque se lo mostré a la gente Y entonces, con las críticas que yo obtenía, fue como el juego fue mejorando y mejorando, y la trama se fue haciendo más y más compleja Tiene que ver con una canción de Bócalo, y de ahí me fui basando poco a poco hasta que se empezó a complicar la trama muchísimo Empecé a hacer los hilos, los personajes y todo, sobre la misma idea y empezó a crecer y crecer y ahorita, básicamente ya está listo el capítulo 1 Y pues, digamos que tiene una situación buena para lo que es El capítulo 1 es el demo, me imagino yo Básicamente, o sea, el capítulo 1 es un proyecto muy grande, pero dentro de la suma de lo que va a ser la saga, es un intro nada más Entonces, ahí te está mostrando más o menos cómo se van a tratar los temas, cómo va a ir el modo de juego Y cómo va a estar haciéndose, cómo se va a desarrollar pues la historia Te presenta a los personajes, te presenta una vida normal que ellos llevan Y es un futuro muy realista, entonces el capítulo 1 sirve, sí como un demo Pero también se puede jugar entero y te la pasas como con muchos juegos que ya están enteros Pues, o sea, es un juego para jugarse por capítulos, como si estuvieras viendo un anime o una serie de televisión O sea, cada capítulo va a tener su final Entonces estamos hablando de que no es de capítulos, sino es episodicos Ándale, es episodico, esa sería la forma mejor ya de llamarlo, es un juego episodico La primera vez que conocí tu trabajo fue a través de Adricarda, si la conocí Ajá Yo cuando lo vi por primera vez y venderlo, te caí el 20 No, mejor la visto antes de que... No, o sea, la primera contestación que tuve fue medio agresiva Sí, sí me acuerdo Dije, no manches, este cuate No, solamente me un pedote, no, tengo que avisarle antes de que haga una tontería Porque ya me está espantando Ajá Y yo soy de esas personas que te espantan nomás por a ver qué cara de... O sea, qué carajo... De hecho, yo soy una tontería extremadamente... Yo soy en general una persona muy agresiva Soy alguien que... No te va a quedar desde el principio bien Yo trato de ser lo más amable posible y trato de ver las cosas buenas a todos, ¿no? Ajá Entonces, vamos... Por ahí vamos bien Ahora, la segunda pregunta sería... ¿Cuál de todos los personajes ya la tenías creado así desde cero? O sea, ya la dije... No, este personaje ya es mío 100% mío Ya dije... Ya, este personaje ya es mío O sea, lo hice el primer hit con el que más me encariñé Ajá Es... Es difícil contestarlo Porque todos nacieron de lo mismo O sea... Obviamente, la protagonista, que básicamente es Miku Y que sigue la historia de varias canciones de Miku durante el juego Fue la... La que inició todo O sea, la trama se basó en ella Que es Aika Pero, con el tiempo, se fueron creando los demás personajes Para rellenar la historia de ella Y, este... Todos nacieron básicamente parejo Los... Los protagonistas que tiene hasta ahorita Son como... Un personaje es muy serio El otro es, eh... Más... Más humano, pues Y los dos... Los padres del que crea Aika O sea... Cada personaje terminó teniendo una... Una personalidad propia Muy diferente de los demás Fue... Digamos que todos nacieron igual Aunque no al mismo tiempo Pero, definitivamente, la consentida, pues es Aika, ¿no? Es la que... La que creó todo a su alrededor Ok... Muy bien Entonces, ya hablando cuanto a la trama, eh... ¿Puedes dar un resumen así chiquitísimo, chiquitísimo De lo que se va a tratar? Ok... El capítulo 1 Se inspiró en una canción que se llama Kokoro De Rin, de Vocaloid Y esa canción habla sobre un científico que trabajó toda su vida Para crear un robot con sentimientos Pero, él murió antes de ver su trabajo terminado Entonces, básicamente, ese es Aika Poco a poco la historia fue centrándose mucho en el mundo real Eh... El creador de Aika nace en 1999 Vive toda su vida... Que le tocó, pues... Es dueño de una empresa de robótica Más... Ya más grande y demás Este... Vive muchas cosas Y en el año 2060 Él... Ya es... Ya muerto Por... Por un ataque terrorista Y sus hijos son los que van a conocer realmente a Aika con sentimientos Entonces, todo eso es el capítulo 1 O sea, te presenta tanto a los creadores de Aika El porqué Y los hijos a quienes les va a tocar convivir con ella Pero en sí la trama se extiende muchísimo hacia adelante O sea, yo tengo la trama pensada para cubrir desde 1999 hasta el 2100 Entonces... ¡Ay, carajo! Ajá Y la trama principal de IA 2061 de mi juego Eh... Debe cubrir... Eh... Más o menos de... Del 2061 al 2065 Que va a ser el arco principal El arco de Aika, ¿no? Este... Pero puede extenderse más Si... Si... La trama lo pida Todo esto es una historia sobre el futuro de la Tierra Un futuro realista Y sobre cómo se va a proponer que se... Una convivencia entre humanos, robots inteligentes y cyborgs Que van a ser humanos ya robóticos, ¿no? Eh... Para darse una idea Puede uno ver la saga de Deus Ex Y... Es algo muy parecido Lo que pasa un poquito antes de que aparezca Aika O sea, humanos con partes robóticas Con aumentos en la mente, en el cuerpo y demás Y después de que los humanos se han acostumbrado a partes robóticas Aparecen los primeros robots que piensan como humanos Ahí entra Aika Entonces... Básicamente... La ciencia ficción suele cubrir De que las máquinas se empiezan a pensar Hasta que los humanos empiezan a volverse máquinas Pues mi juego sucede después de esa época Unos diez años después Ya la tecnología está muy avanzada Pero... Eh... Como el mundo es muy realista No voy a poner... Puros coches voladores Están hablando de que aquí los robots están tomando la conciencia Están siendo más humanos que los mismos humanos Y se está tratando de un futuro muy cercano Bueno, creo que cercano Solo que pasen unos cincuenta años Sí... No manches Treinta años casi Porque... Ya estamos... O sea, la trama empieza básicamente en el dos mil cuarenta Y se va hasta el dos mil sesenta Todo lo importante Y pues ya no falta mucho Aquí hay una cosa que se me hizo como... ¿What? Y fue la de... ¿Dónde se... O sea... ¿Dónde se desarrolla toda esta historia? Eh... ¿En qué país? Bueno... AICA es creada en México Pero... Con... La otra mitad de la historia... Eh... Es en Japón Y van a salir muchos otros países Sobre todo va a salir Estados Unidos... Alemania... China... Eh... Corea del Sur... Este... Tal vez algún otro país de Sudamérica... Este... Pero... En sí la trama es mundial... O sea... Todo esto es mundial... Eh... Cuando se menciona algo... Se va a decir en qué país... Y por qué... Porque... Básicamente la trama cubre todo el mundo... ¿No? Cierto país... Ni cierta ciudad... Ni nada... Ahorita sólo aparece en el juego... La ciudad de México... Pero va a aparecer... Tokio... Va a aparecer... Nueva York... Va a aparecer... Shanghai... Poco a poco se va a ir... Ampliando la trama... A todo el mundo... Y en los sucesos que trata... Son mundiales... Sí porque... He visto algunas personas... Con las que he hablado... Y dice... Compadre mía... Esto está ocurriendo en Ciudad de México... ¿Eso qué es? ¿El Metro Valdera? Es que... Si lo... Si lo confundimos... Todo el mundo con el... ¿Eso es el internet? ¿O es el Metro Valdera? Ajá... No sabíamos realmente... De hecho... Fíjate que... Ya que estás tocando este tema... De que... Aika es de México... Fíjate que... Me estaría mal... De que Aika tuviera... Algo de México... O sea... No... Obviamente no me refiero... A que le quites la piel... No, no, no... Me refiero a que tuviera algo... Que sea de México... Ya sabes... Bicimenta mexicana... ¿Cómo... ¿Cómo es ello? O sea... Porque el traje de colegial... Definitivamente no sé... No parece de México... Ajá... Sí... Lo que pasa es... Por falta de recursos... No pude hacerlo... En el capítulo 1... Pero... Cuando Aika despierte... Eh... Porque ella termina dormida... Al final... Casi... Del juego... Termina dormida... Y para el capítulo 2... Va a despertar... Y va a despertar... Con sentimientos... Ahorita ella es un producto... Un robot... Eh... Famoso... Hecho para bailar... Y por lo tanto... Tiene una personalidad... Plástica... Y este... Cuando ella despierte... Como humana... Va a conocer... Eh... La... La... Vida real... La vida normal... La comida... La música... Todo lo... El ambiente... De México... Entonces... Eh... Digamos que ahí es cuando yo... La voy a mexicanizar un poco... Que va a... Voy a poner música de aquí... Pero... Según del futuro... Y este... Y rasgos de aquí... En el futuro también... O sea... La comida... Eh... La... La personalidad... Y todo... Tal y como uno ve... Eh... Los juegos japoneses... Como... Eh... Comen con palillos... Pues eso va a ser lo mismo... Pero con Aika en México... O sea... Se va a comer... Algo mexicano... ¿No? Tacos... O barbacoa... O yo que sé... Y este... Ya tengo pensadas... Varias escenas de esas... Porque... Eh... Aika se va a identificar con México... Porque aquí la van a criar... En su mayor parte... Entonces... Ahí es cuando Aika se va a mexicanizar... Y el juego se va a mexicanizar un poco... Pero... No quería agarrarlo como un pretexto total... De... De una trama mexicana... Como le hacen todos los juegos mexicanos casi... Que ponen... A luchadores... Pues no... No se trata de eso... Se trata de que... Oye... Guacamilla estuvo bueno... Y no es precisamente mexicana... Y tiene luchadores... Y es que nadie... Sí, sí, sí... O sea... Me refiero... Esto... Quiero que sea... Como las series que hacen ellos... De sus países... Que son interesantes para nosotros... Porque conocemos su país... Tal y como es... O... O... Como creemos que es... Eh... Así como los gringos muestran... Las universidades... Y grupos estos de mazones... Y de amigos... Y sus fiestas... O los japoneses nos muestran... El templo de no sé qué... Pues... Sin exagerar... Simplemente muestran su país como es... Y eso quiero hacer yo con México... En inteligencia artificial... Solo que... Con los recursos que tengo ahorita... No podía... O sea... Necesito que el capítulo uno se venda... Para que el capítulo dos se cree... Con más libertad... O sea... El uno está súper limitado... Súper, súper limitado... Eh... El traje de Aika... Es parte de las limitaciones... Que tengo ahorita... Porque yo no puedo creer los modelos... Como yo quisiera... Tuve que agarrar un programa que los hace... Y ese es el que más me gustó... De... De los que trae... El programa... Entonces... Todo... Todo está moldeado por las limitaciones... Pero... Esas limitaciones... Deben ir desapareciendo... En los siguientes capítulos... Y debe mostrarse mucho mejor... La trama... Ya más suelta... Pues... Los diseños y todo... Ajá... ¿No te has interesado por el arte 2D? Ya sabes... El anime tradicional... Pues... Fíjate que a mí me gusta mucho... Ese tipo de dibujos... Pero... Para... La vida que yo le quiero dar... A estos personajes... Necesito... Decenas... O cientos de imágenes... Ahorita ya... Así como está el juego... Ya tiene 250 imágenes de expresiones... Eso sería imposible hacer dibujando... Entonces... Quiero tener a los personajes en 3D... Así como están ahorita... Y... En escenas especiales... Hacer dibujos... Entonces... Una escena especial... Que tenga un dibujo... Y que te muestre todo... Con arte... Y todo así... Padrísimo... Pero en sí los modelos... Que sean sencillos... Para que se puedan... Explotar... Y crear un montón de... Expresiones... Y poses... Y todo eso... Que les da vida a los personajes... Pero sí... Sí va... El dibujo... Va a ser parte integral... Pero también es caro... Entonces... No... Claro que sí es caro... Es caro... Lo tengo ahorita... Estoy seguro... De que... Lo que hice... Con los recursos que tengo... Más... Dibujos... Más música... Mejor... Más cosas... Puede... Que el capítulo 2... Llame a gente... A jugar el capítulo 1... Esa es la idea... Que el capítulo 3... Llame a gente... A jugar los anteriores... Que el 4... Llame a jugar los anteriores... Y que cada vez sean mejores... Como nacieron las sagas... Que hoy jugamos... El Final Fantasy... El Zelda... El Resident Evil... Todos empezaron... En mucho más modesto... De lo que son ahora... Pero la gente... Regresa a esos juegos... A ver la trama... Porque el nuevo... Es mejor... Entonces... Esa es la idea aquí... Que esto crezca... Poco a poco... Como dije... Las personas en general... Son gente... Un poquito quisquillosa... Ajá... Porque... Solo ven algo... Y si no les gusta... Lo que ve... Pues no lo van a comprar... O sea... Yo te he dicho... En uno de mis comentarios... De que... Un videojuego... Que estés creando... Es tu carta de presentación... Todo lo que tú hagas... En ese videojuego... Y... Lo que hayas programado... Porque siempre ves... Que es una programación tremenda... O sea... Desde el principio... Me dejaste como pendejo... Y... No manches... ¿Cuánto le aprego a este cuate? Porque hasta mi computadora... Se laggeó... Y no sé qué... Mamá de y media... Dije... No, sí... Porque hay más... Lo que no se ve... En este juego... Es muchísimo... O sea... Está pulido... Hasta las transiciones... Que hace... Todo eso es código... Sí, es un chingo de... Mira... Pero como dije... Triste... O sea... Eso realmente... Tristemente... Lo vamos a entender... Los ingenieros... Los técnicos... Y los programadores... En general... Nosotros... Somos los que sufrimos... Más en esta área... Porque yo imagino... Que tuviste que estarte... Sentado... Unas... Cien horas... Enfrente de la computadora... Porque... Porque poner puro código... Es una... Pinche pliega... Como no tienes una idea... Sí... Lo digo... Porque casi... Porque termina doliéndote la espalda... Estás sentado todo el tiempo... Y lamentablemente... Hay gente que... Pues no le va a interesar eso... A ellos no les interesa... La programación... Ellos les interesa... El producto final... Entonces... Como siempre he dicho... Aunque se escuche mal... Aunque se escuche feo... La... El programa... O sea... Estoy viendo el juego... Desde aquí... Bastante tiempo... Y la neta... Si se ve súper bien programado... Pero... Si hay una otra... Que otra consistencia... Porque a veces... Ahorita estoy viendo el video... Claramente... O sea... Estoy viendo a la protagonista hablar... Y está muy muy cerca de la pantalla... Y después... Uff... Muy muy atrás... Muy lejos... Y pues eso es una falta de consistencia... Entonces... Este... Pues es normal... Es un error que muchas cualquiera cometen... Créeme... Yo he cometido los mismos errores... Hasta he cometido a despecios... Pero como dije... Aún el juego parece que le faltan algunos detalles... Porque... O sea... Por mí... Por mí pasa bastante bien... Porque... Te estoy conociendo... Y estoy viendo que el juego funciona maravilla... Ajá... Y este... Pero sí se ve que... Hay mucho texto aún... Y el juego tiene que ser un poquito más dinámico... Es un error muy común... Que he visto mucho en las programaciones... Hay mucho texto... Este... Aún así... Este... Hay que ser un poquito más dinámico... Y eso es lo que... Eso es lo que va a hacer vender el juego... Sí... Este... Ahorita... La siguiente versión... Va a estar muy cambiada... Lo único que tengo es el demo... Pero... La... La siguiente versión... Tiene mucho menos texto... Lo tiene en colores diferentes... Para que... No tengas que leer el nombre... Sino que... Si el texto es azul... Es porque lo dice Aika... Y si el texto es naranja... Es porque lo dice... Santiago... Y así... Entonces... Con el texto de colores... Se reduce mucho la fatiga de leer... Más... Que estoy quitando texto... Mucho... De hecho una escena se va a ir casi completa... Porque la voy a reemplazar... Es... Y... Lo de las caras... Yo hice primero las expresiones... Y luego las inserté al juego... Entonces quedó un poco extraño... Pero... Ya teniendo la versión final... Puedo corregir las que... Se salen de cuadro... O las que están mal... Es muy rápido... Digamos... Eso es cuestión de... De un día... O dos días... De... De hacer de imágenes... Y ya... Y yo creo que el mayor problema está... En que tuve que agregar todo ese texto... Porque la versión de Adricarra... Estaba muy... Muy vacía... Estaba muy cargada de texto... Bueno no... Esa es la vacía... O sea... Tenía mucho texto... Que se repetía... Y ahora tiene mucho texto... Pero que te cuenta una historia muy grande... Antes era puro texto... Que no servía para tanto... Y ahorita... Ya te cuenta los... No sé si has jugado la versión después de Adricarra... Este... Porque es muy diferente... No he tenido el chance... Pero un día de esto... Sí me lo voy a descargar... Para ver qué onda... Ahorita... Tuve algunas cosas que hacer... Es que tengo una vida más allá de la computadora... Sí... Perdón... Este... Lo voy a tomar mucho en cuenta... No sé si lo voy a hacer... La versión nueva... Ahorita... Tiene demasiado texto... Pero es texto que te cuenta una historia gigantesca... Cuando Adricarra lo jugó... Dijo... Es que el juego no... Le falta historia... O sea... Se quedó como diciendo... Pero cuéntame más... ¿Qué pasa? Entonces yo creé la historia... De todo... Cómo se genera Aika... Y por qué... Y todo lo que pasa en medio... Pero... Terminó siendo ahora sí... Demasiado texto... Y lo estoy reduciendo... Para la siguiente versión... Que va a salir... Definitivamente el juego no es... Para alguien que no le gusta leer... Porque... Le va a cansar... ¿No? Este... Mi juego está enfocado a alguien que busca una historia... Una nueva IP... Un personaje... Y... No... No tanto que busca puzles... Porque el juego no tiene puzles... O sea... Bueno... Tiene... Pero están... Son parte de la jugabilidad... Son... Son un poco extraños... La gente no los va a notar... Digamos... Pero los está haciendo... Simplemente el avanzar... Es un puzle... Pero... Pues eso es técnico... Lo que la gente va a ver... Es que te cuentan una historia... Y te dejan jugar... Entre escenas... Y... Obviamente no es para el gusto de todos... Al menos no el capítulo 1... Pero es lo que puedo hacer... O sea... No... No hay más... No hay más recursos... No hay más tiempo... No hay... Más dinero... Entonces... Este... Ya está y se queda... Pero... Cuando este salga a la venta... Por muy poquito que venda... Como soy el único que lo hizo... Entonces... Todas las ganancias van... A ser el capítulo 2... Y ese debe quedar mucho mejor... Porque ya voy a contratar gente... Ya voy a tener ayudantes... Que me hagan mapas... Que me hagan... Sí... Pues eso... Ya sé... Ahorita lo he estado haciendo todo yo... O sea... Cada pixel que ves en el juego... Lo más seguro es que lo haya hecho yo... Y pues sí... Es muchísimo trabajo... Sobre todo la nueva versión... La vas a ver... Y te vas a quedar... ¡Wow! Tiene cinco veces más escenas que antes... O sea... Es gigante... Y... La historia... Espero que... Compense... Ajá... El tiempo de juego... Sí... O sea... O sea... Estás viendo... Estás viendo el video... Ajá... Hasta tiene opciones entre escenas... O sea... Está genial... Se ve bueno... Pero ahora tengo la duda del... ¿Quién es el antagonista? Eh... Es un poco... Difícil de explicar... Porque es el mundo real... En el mundo de hoy... Así como están las cosas... ¿Quién es el villano? ¿No? ¿Es Peña? ¿O es Trump? ¿O es... El de Corea del Norte? ¿Quién es el villano? ¿No? O sea... Cada uno está viendo por sus intereses... Hasta los terroristas de ISIS... Ven por sus intereses... Y nadie se considera el villano... De la historia de alguien más... ¿No? Todos se consideran el héroe... Entonces... Este... Así se va a tratar el juego... El juego... Este... Tiene un villano... Digamos... Pero ese villano... Es una computadora que funciona bien... Pero que está mal hecha... O sea... No va a enloquecer con el Terminator... No... O sea... No va a ser un Skynet de Terminator... Es una computadora de gobierno... Que gobierna muy bien... Pero... Que rompe un poco el mundo... Con tal de buscar prosperidad... Económica... Entonces... La trama va a ser muy compleja... Yo le estoy apuntando más... A una trama tipo... Ghost in the Shell... Que a una trama de héroes... Común... En la que hay un malo... Y un bueno... Y se pelean... No... O sea... Aquí no hay un malo definido... Sino hay cosas que pasan... Y son cosas buenas... O que son cosas malas... Y las tienen que vivir los personajes... Y las tienen que sobrepasar... Y aprender lo que puedan de lo que pasa... Va a haber villanos... Pero los villanos van a tener sus razones... Y ellos van a creer que están en lo correcto... O sea... Como en el mundo real... Es una trama... Ok... Ok... Me estás diciendo que no hay un... No hay un antagonista como tal... Ajá... No... Solo cosas que pasan... Digamos... Ok... Entonces... Bueno... Ya está... O sea... En todas... Mira... En toda historia... Siempre va a haber un antagonista... Aquí el antagonista está más claro... El antagonista es la misma sociedad... Exacto... O sea... Es la misma... O sea... Tú estás tomando en contexto social... A la sociedad latinoamericana... Ajá... Porque... Lo que me estás escribiendo tú... Son a los latinoamericanos... Fíjate que... A los... En general... Generalmente... A los latinos... No les interesa mucho la política... No les interesa... A ver si hago esto... A ver quién le afecte... A quién no... Ajá... Este... Ellos viven para sobrevivir... Entonces... Lo más probable es que Aika... Se... Pueda meter en problemas... No más porque otro individuo hizo algo... Ajá... A lo que ella iba a continuar... Y este mismo individuo... Sin saberlo... Le puede perjudicar a ella... Sí... O sea... La... La trama es realista... Entonces... Como en el mundo real... Va a haber días que te vaya muy bien... Y días que te vaya muy mal... O días que te cruces con alguien peligroso... O días que conozcas a alguien muy importante... ¿No? La... La trama del juego va a ser... Cómo viven en el futuro... Y los problemas que va a haber en el futuro... Y después proponer una solución... A esos problemas... Pues sí... O sea... Sí... De hecho eso ya sería... O sea... Lo que suena... Lo que suena que me estoy diciendo... Si después es realista... Y va a ser en un futuro... Entonces ya no estamos hablando... Es que estoy viendo el juego como si fuera una utopía... Pero siendo muy realista... Exacto... Ya sería una distopía... Exactamente... Es la distopía... Incluso así lo mencionan los personajes... Porque sí... Todo parece perfecto... Pero en realidad hay cosas que están muy mal... Y que... Siguen pasando por debajo... Digamos... Y la gente no lo ha arreglado... Y aún hay terrorismo... Aún hay pequeñas guerras... Aún hay riesgo... De cosas... O sea... Hackers... O sea... Es un mundo que parece que funciona bien... Pero cuando tú estás ahí... Te vas a dar cuenta de que hay cosas muy pesadas... Sí... O sea... Va a tocar todo eso que tiene que ver con el gobierno... El comportamiento social... Pero solamente en general la latinoamericana... Los latinos no más... No... Va a ser todo el mundo... O sea... Yo ahorita estoy... Apelando a... Lo que conozco... De otras culturas... Para incluirlo... O sea... Ahorita ya se habla de la cultura japonesa... Por ejemplo... Como realmente es... No como... Uno vende el anime... Entonces... De hecho... Lo que yo tengo entendido de los japoneses... Es que a pesar de ser... Este... Extremadamente disciplinados... También son excelentemente racistas... Son muy racistas los japoneses... Sí... También son muy... Son bastante indiferentes... Ajá... Pero eso sí... Una sociedad... Ulcra... En todo el sentido de la palabra... Exacto... Este... Pero también... Cuando están en su casa... Son unos niñotes enormes... Yo te lo digo por experiencia... Porque... Ajá... Yo fui una vez a Japón... Fue hace mucho tiempo... Creo que tenía como entre unos... 15 o 10 años... 15 a 14 años... Estaba niño... Ajá... Y... No manches... Las calles... Parecían pasillos de una casa... O sea... Estaban tan angostas... Pero... Había un respeto... Había una tranquilidad... De esas que... Pues... Pues... ¿Por qué irte? O sea... Ajá... No sé... Estoy acostumbrado a ver a la señora de la esquina... Estaba habitando... Tartillitas a la esquina... Ajá... Aquí sí... O sea... Si tú saludas diciendo... Buenos días... Ellos te responden... Muy buenos días... Como está usted... Allá hablan de usted... Allá no... Allá te pueden ver... Está un poquito raro... Ajá... O sea... Creo que hasta dicen que la cultura japonesa... Hasta tiene... Satanizado que un hombre agarre a una mujer de la mano... Sí... De ahí existe la famosa tradición del... Del paraguas... Que es la única excusa... De compartir el paraguas... Para estar agarrando la mano de tu compañera... Ajá... Exacto... O sea... Así de... Así de cerrados son los japoneses... Así que... Si tú tienes perfectamente lo cual es la... La cultura japonesa... Entonces vas por buen camino... Pero te tienes que... Te tienes que enriquecer más de todo lo que se llama... Te tienes que saber como... Cómo habla... Si va a ver lo que es una muletilla, ¿no? Eh... No necesariamente... Pero... Si van a tener cada uno su forma de... Decir las cosas, digamos... Expresar... Ajá... De que... ¡No manches, güey! Está acabando lo que está ocurriendo... Las palabras... Las palabras muletillas son... No manches... Y... Cabrón... O decía... ¡Ay, güey! Cállate que no... Es que... Una vez me dije esto... A una señora de Veracruz... Y que... Ay, no señora... Cállate que... Que Morel está carajo... Y no sé qué... Y... Me estás... Me estás haciendo que me calles... ¡Me estás cayendo! No señora... Es que la palabra callar... No se utiliza como una obra... Esa muletilla... Es una forma de expresión... Ok, tío... Oye, amigo... Fíjate que... Yo no soy tu amigo, güey... Ya sé que no soy... Ya sé que no eres mi amigo... Pero te estoy hablando como amiga... No más... No... Te quiero, güey... O sea... Solo te quiero hablar... Pero yo no soy tu amigo... Sí pues... Pero... Amigo lo digo siempre... No se enoje mi amigo... Sí... Y esos problemas son muy comunes... Entre gente de diferentes países... Y eso se va a notar en el juego... Aunque ahorita los protagonistas... Son gente que ha vivido en México y en Japón... Los demás personajes que salgan... Van a tener esos problemas de comunicación... O de entenderse... Porque... No van a saber... Bueno... Va a haber malentendidos... Pues... Por la diferencia cultural... Y eso se va a haber malentendido... Y eso se va a haber malentendido... Y eso se va a haber malentendido... Y eso se va a haber malentendido...